Nosotros venimos trabajando ya de hace varios años, digamos, en el comité con diferentes perfiles que, bueno, en su momento el comité consideraba que eran necesarios para poder analizar los proyectos. Eso cumplió un objetivo, pero se notaba que la dinámica del comité por ahí se veía trabada ante la ausencia o no poder conseguir los perfiles que pedía o el mismo comité había decidido instaurarlo, digamos, a través de resoluciones y en su estatuto orgánico. Entonces, un poco lo que se estuvo pensando últimamente, estos últimos años, es darle una dinámica diferente y esos perfiles cubrirlos con los mismos profesionales que tenemos dentro de la universidad y la participación también de cada una de las facultades. Es decir, un miembro titular y otro suplente en formación para cubrir tanto el comité de ética de investigación local y también el comité de ética en salud que exige la provincia de Córdoba. Entonces, de esa forma, con los mismos miembros, poder integrar los dos comités en funcionamiento y darle una mayor dinámica y una mayor resolución. ¿Esto aceleraría los tiempos, las resoluciones, lo que usted menciona? Sí, lo que se pretende es eso porque cada proyecto tiene una particularidad totalmente distinta. A veces lleva un análisis que, o sea, demanda una mayor profundidad en temas éticos. Entonces, a veces las dificultades que teníamos era con respecto a esto. También hay tiempos institucionales que cumplimentar, que a veces el apremio por decir, bueno, vence en tal fecha hasta que el investigador, digamos, presenta su proyecto. Y después nosotros, como miembros del comité, poder evaluarlos, también teníamos dificultades en esos tiempos. Es decir, la idea es que, bueno, al tener una organización mucho más dinámica, poder cumplimentarlo con tiempo y forma mucho más rápido. Justamente la nueva emisión en tiempo de informa de estos dictámenes éticos de ciertas investigaciones causaban diversas problemáticas, según dijeron. Claro, es decir, también hemos sufrido un proceso de, digamos, de la reforma de la ley de Córdoba que hasta ahora nuestra jurisdicción queda implicada, nosotros, en la legislación de la provincia. Entonces, eso también ha generado, digamos, otra revaluación, más en aquellas investigaciones que tienen que ver con salud humana, ¿no? O están relacionadas, en definitiva, con la salud humana. A nivel de ese tipo de investigaciones, sí, los tiempos eran distintos. Con la reforma de la ley también nos exige una demanda y una responsabilidad diferente. También, no solamente en la evaluación de los proyectos a nivel de protocolos éticos, sino también después los controles a posteriores, que la universidad tiene que resguardar documentación y ver cómo finalizan dichos proyectos.